Vámonos con este tema de los rancheros que traemos este popurrí al estilo de los ráfagos Para la gente que anda bien dolida suena y dice mi compa Y ahí te va chiquilla Hay dolor Y seguimos rafaleando compa Por primera vez no me di las manos En defensa propia evité la caída Y aunque estoy huyendo de un mundo de engaños Vine a dar de lleno a lo peor de la vida La primera vez que tengo en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser las huellas que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecios Yo no he de pagar por las deudas ajenas No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me dejes Donde no me dejes Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar Y de alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te busco Mi manera de querer Si yo soy hombre llaves Y tú no supiste ser Lo que debes ser Una reina Qué fácil Es saber Cuando el cariño se acaba Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada Así quieres terminar Y de alguna forma cobrar Lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales Tú a mí me sales De miedo Oh, 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 oh